¡Vamos! 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 ¡Cubra! 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 ¡Bien! ¡Llegamos! ¡Llegamos Primus! ¡Cubra Clock! ¡Cubra! ¡Cubra! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Baja, Julián! ¡Baja, Julián! ¡Baja, Julián! ¡Baja, Julián! ¡Baja, Julián! ¡Baja, Alejandro! ¡Alejandro, what are you doing? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Alej ה�! ¡Baja, Julián! ¡Arfre, Julián! ¡Tiene de..! ¡Alto! ¡Vamos, Andrés! ¡Cobra! 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 ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Julián! ¡Julián, Julián! ¡Julián, ahí, Julián! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos! ¡Vamos, Andrés! 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 ¡Vamos, Andrés!